en este vídeo práctico vamos a elaborar hormus en específico que es el hormus que minerales tiene que particularidades en detalle eso lo vamos a ver en otro vídeo ahora vamos a ver la parte más práctica pero de igual manera qué particularidad tiene el hormus porque vamos a hacer esto el hormus lo que aporta es el 2% de los minerales que existen en el agua de mar ese 2% se ha visto que en plantas puede ayudar a un 20 a un 30% a producir más se ocupa el hormus para tratamiento de semillas se ocupa para mejorar el efecto compondus de nutricional de las plantas y con eso minimizar la intensidad de las plagas y enfermedades o plagas en general se ocupa para reminera remineralización de suelos ya que qué particularidad de particularidad tiene ese 2% no tiene ese cloruro de sodio que está presente en en el agua de mar ya que el hormus se obtiene a partir del agua de mar es decir yo voy al al mar recolecto esa agua y a partir de esa agua realizo el hormus no sirve la sal de mar que se compra en el supermercado ya que se tiene un proceso de refinamiento que no es lo adecuado ahora si ustedes conocen algún lugar donde toman esa agua de mar y la evapora y evaporan esa agua completamente y esos cristales que quedan son a los que le llaman sal eso estaría bien para hacer un hormus pero si el proceso de obtención de la sal es por medio que generalmente se hacen en la salinera de extracción de la parte de arriba y con ello obtención una sal de primera que es la que se vende y una sal de segunda esa no va a ser la mejor opción porque la sal de primera esa es la que se vende para el supermercado esa no eso tiene muy poco entonces vamos a elaborar esto bueno aquí tenemos un estanque donde vamos a colocar un embudo y en ese embudo vamos a colocar una rejilla esta rejilla se coloca debido a que cuando nosotros tomamos el agua de mar estas vienen a veces con pulgas con pulgas de mar y esas van a quedar atrapadas aquí entre otras cosas que también pueden venir este no es el mejor estanque almacenamiento de agua de mar sino que tiene que ser transparente como éste ya que así permite la entrada de luz esa entrada de luz permite que los microorganismos que necesitan de salud que están en el agua de mar puedan hacer su proceso de fotosíntesis y alimentarse de la luz en ese caso utilizar la luz para como fuente de alimento entonces el almacenamiento de esa agua de mar en esta en estos envases para que se generen todas las propiedades beneficiosas es de aproximadamente un mes pasado ese tiempo sigue teniendo un efecto positivo pero ya no tanto porque los microorganismos terminan terminan muriendo después de un mes pero el almacenamiento del agua de mar es indefinido entonces nosotros aquí vamos a colocar parte de esa agua bueno no se ve ninguna pulga ni nada esta tiene aproximadamente ya un mes es decir ya pasó ese tiempo de beneficio hacia mayores beneficio por efecto de la microbiología de hecho la microbiología del agua de mar se está estudiando para el tema de post cosecha de alimentos aplicar la microbiología de que existe en el agua de mar para conservar más alimentos mayor tiempo el alimento cuando vayamos a rejilla que sean de plástico en este caso no tengo de plástico la voy a cambiar no no la pueden encontrar la de plástico y aquí tenemos nuestra agua de mar filtrada entonces esta agua de mar nosotros vamos a aplicar aquí no es tan importante ser preciso sino que si tenemos embudo de decantación en este caso estos embudos el volumen o la cantidad de agua aplicar no debe ser superior a la del embudo si no se nos va a regalzar eso es como ley ahora lo que ven ahí estos son los embudos de decantación no es necesario usar los embudos de decantación también se pueden ocupar envases de vidrio eso y tienen que ser de vidrio esos envases de vidrio y con una con una con una manguera tomar hacer el proceso de extracción de lo que está en la parte superficial también se puede hacer yo por tema de tiempo de comodidad compre los embudos pero se puede hacer de esa manera también es decir acá se va a formar el enormes y aquí va a ver la parte transparente entonces con una bombilla con una bombilla o con una manguera pequeña yo succiono toda esa parte transparente dejando la parte blanca que se va a formar ahora lo que tenemos que hacer es el hidróxido de sodio tenemos que procurar de que este envase de vidrio puede ser un agua un vaso también no tenga nada de líquido no esté húmedo esto lo daríamos esto puede ser también con una pesada de cocina simple como esto y vamos a colocar 20 gramos 20 gramos en 200 ml no tiene que ser preciso esto debido a que hay un paso en que si hay que ser preciso y eso lo van a ver posterior a esto a lo mismo estas medidas casi esto es importante aquí tenemos que tener idealmente agua destilada si no tenemos agua destilada agua de la lluvia si no tenemos agua de lluvia entonces agua de la llave que es no sería tan recomendable pero ahí uno tiene que ir viendo con lo que tiene la verdad entonces este es un vaso de precipitado de plástico es importante hacer esto en plástico y no en vidrio también puede ser un vaso plástico ya porque porque nosotros cuando empecemos a agregar el hidróxido de sodio este va a generar una reacción exotérmica que va a liberar mucho calor y va a ser tanto el calor que va a aparecer casi como si fuese agua hirviendo la aplicación siempre tiene que ser de arriba sobre el agua no al no el agua sobre esto sino que así entonces vamos revolviendo y tenemos que tener cuidado con con inhalar cualquier vapor que se vaya generando de hecho debemos aguantar un poco la respiración y si queremos respirar tenemos que hacerlo de lejos porque esto es cáutico es muy hidroscópico de hecho el vapor no es muy bueno que esté en contacto con la piel porque se puede quemar de hecho esto se trabaja con guantes se trabaja con mascarilla ahora siempre si algo pasa con el hidróxido de sodio nosotros tenemos que tener agua al lado si nos cae hidróxido de sodio en donde sea nosotros tenemos que colocarnos agua 20 gramos es suficiente de hecho está caliente ya quiere decir que ya está hecha la reacción está bien lo vamos a llevar a una cosa porque usar de plástico porque el vidrio el hidróxido de sodio reacciona con el vidrio con el silicio entonces a largo plazo nos vamos a terminar echando a perder el vidrio por otro lado el vidrio se puede romper entonces para tener un mayor margen de seguridad con esto si es para plantas y es para consumo humano porque se consume el olmuz vendría a ser más recomendable el vidrio por las trazas de micro plástico que se pueda generar y aquí entramos a la parte más delicada del procedimiento tenemos que tener un pH metro como esto como mínimo nos sirven los de cinta que lo que vamos a hacer vamos a estar revolviendo esto y aplicando poco a poco el hidróxido de sodio hasta llegar a un pH de 10.7 no tiene que ser 10.8 sino que 10.7 esto tiene que estar calibrado ya cada semana si hacemos un seguido cada semana la idea es calibrarlo estos se calibran aquí en esta parte de acá entonces lo vamos a aprender a ver cuánto me marca me está marcando 8.8 esto es debido a que está el agua de mar tiene esa esa está cercano a 8 ya entonces vamos a aplicar un chorro muy pequeño de hidróxido de sodio esto y revolvemos y vamos mirando que subió a 9.2 9.5 9.6 9.7 9.8 lo que hace el hidróxido de sodio es que el hidróxido se une a los minerales a ese 2% precipitándolo también porque es una reacción muy alcalina y el sodio se une con los otros minerales y eso no genera una precipitación tenemos 9.9 entonces con un gotario vamos aplicando de a poquito ahí aplique como unas 5 gotas vamos revolviendo no pasó nada entonces vamos a aplicarlo un poquito más seguimos revolviendo está en 9.9 todavía aplicamos otro chorro aquí estamos en 9.9 y no ha subido pese a que le hemos echado 10.4 10.5 10.6 la verdad es que 10.78 eso es lo que debería marcar ahí llegamos a 10.7 aquí tenemos uno y lo mismo hacemos para el otro vamos echando hidróxido de sodio la solución de hidróxido de sodio hasta poder llegar a ese pH entonces procuramos de que el embudo de cantación esté cerrado y esta solución nosotros la vamos a colocar bueno aquí un dato particular como es como mi tercera vez que hago hormonas todavía hay que ir adquiriendo más y más experiencia pero aquí como ustedes pueden ver esos 20 gramos yo de esos 20 gramos solamente ocupé 10 entonces para la próxima con un litro de agua de mar un litro y un litro de agua de mar con unos 10 gramos en 100 ml podría estar bien para esos ambos para esos dos litros o sea vendría a ser perdón aquí ocupé 250 sería la mitad de 250 tendría que aplicar 125 y esos 125 los tengo que dividir por la mitad sería aproximadamente 62.5 ml que tendría que aplicar a cada litro aproximadamente aproximadamente y eso esto bueno la verdad se tendría que botar no queda otra pero así es como se realiza todo el procedimiento inicial entonces lo que nosotros vamos a tener es que el agua de mar turno a un color blanco ese color blanco en la mezcla del hormus con otros con el cloruro de sodio pero después de esto con el tiempo se va a ir separando poquito a poquito hasta que podamos obtener un hormuz aquí después de esto se va lavando con agua en este caso agua destilada agua de la lluvia o en su efecto si es que no hay tendría que ser con agua de la llave para lavar ese exceso de cloruro de sodio que se genera bueno y ya han pasado unas 17 horas y como pueden ver ambas ambos embudos de decantación se encuentran con dos tipos de soluciones un precipitado y la parte de arriba esta parte de arriba tiene una altísima concentración de cloruro de sodio altísima si nosotros usamos la la manguera para extraer esta parte transparente se puede hacer es desagradable si es que llega a la boca pero no va a pasar nada malo uno no se va a quemar no va a pasar nada malo si es muy desagradable el sabor nosotros necesitamos extraer esta parte de aquí y lavarla lavarla aproximadamente unos unas tres a cuatro veces es decir en tres a cuatro días lo ideal es que ya esto vamos a obtener lo que vendría a ser el hormus limpio o lavado con que se lava con agua idealmente agua destilada si no hay agua destilada agua de la agua de lluvia y si no hay agua de lluvia agua de la llave entonces vamos a proceder a extraer la parte del hormus hay que esperar hasta que tome un color menos blanquecino generalmente se pierde un 10% de hormus de hecho me quedo justo justo esto que es de color más blanco con mucho cuidado yo lo voy a colocar aquí vamos a ver si podemos extraer un poquito más ahí salió totalmente blanco esto es lo que vamos a lavar entonces a esto nosotros le vamos a agregar agua destilada hasta arriba agitamos y como ustedes pueden ver ya tenemos nuevamente la misma solución que cuando aplicamos el hidróxido de sodio solamente que esta vez va a tener una menor concentración de cloruro de sodio y otros otras sales que están disueltas aquí y que están también en parte ocupando espacio en esta zona igualmente voy a repetir el procedimiento para este embudo acá con mayores detalles el resto de agua simplemente se bota como bien les había señalado en un momento lo ideal es que si nosotros estamos cerca de las costas marinas tengamos plantas que sean alófitas porque esto se le puede dar a una planta alófita ya que tiene olmos por un lado y tiene cloruro de sodio que a veces muchas veces estas plantas necesitan sin cloruro de sodio no cumplen bien sus ciclos se enferman se estresan esas se llaman plantas alófitas estrictas y generalmente en las costas de los humedales donde hay predominancia de subida de agua de mar van a encontrar ese tipo de alófitas en mi caso personal yo todavía no tengo esas plantas por lo tanto lamentablemente lo voy a botar ¿por qué digo lamentablemente? porque todo este contenido no solamente tiene olmos sino que tiempo y energía que uno invirtió y no es bueno botar entonces una vez que tenemos listo cerramos la llave y aplicamos nuestra solución que ya tenemos lista ahora vamos a ver esta y esta la vamos a botar y van a ver que es un líquido blanco 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 hasta que en un momento se empieza a colocar esto más transparente ahí se colocó transparente pero y como versión 2.0 les podría decir que es bueno que cuando saquemos este hormuz por otro lado dejemos reposar un poco esto lo dejamos reposar para que nuevamente se deposite más hormuz en la parte de acá abajo porque si nosotros abrimos nuevamente va a salir un poco más de hormuz ahora si nosotros queremos agilizar un poco el proceso podemos meter una varilla y agitar un poco para que decante un poco de hormuz y posteriormente abrimos un poco esto y ahí va a salir un poquito más nuevamente el mismo procedimiento aplicamos agua de estirar revolvemos esto lo dejamos a un lado y extraemos lo que resta y como bien les dije esto tiene una altísima concentración de cloruro de sodio eso no nos interesa igualmente esto lo podemos ocupar para lavarnos las manos para el sanitario también puede ser una opción para la limpieza también puede ser otra opción interesante para no estar desperdiciando tanta agua incluso me atrevería a decir que puede funcionar para desinfectar eso habría que estudiarlo un poco nuestra solución con el primer lavado está lista hay algunas personas que en la metodología lo que hacen es 3 a 4 lavados es decir ya este sería el primero y habría que repetir otros 2 otros 3 más pero hay otras personas que hacen un lavado hasta que el agua llegue a menos de 9 menos de 9 VH en mi caso personal yo he hecho hasta 5 lavados y no he podido llegar a esos 9 entonces es mejor hacer algo más sencillo igualmente cuando uno toma el hormon no siente sal no siente algo que no tiene sal entonces eso ya es un indicio de que está bien hecho de hecho esa parte transparente yo le he medido la conductividad eléctrica y en el tercer lavado si no me equivoco le he medido la conductividad eléctrica y tenía una conductividad de 9 lo normal para los cultivos es de 2 a de 2 a 3 no de 9 9 para los alófitos y bueno esto lo dejamos reposar unas 12 horas 12-24 horas y luego volvemos a hacer el lavado hay algunas personas que esperan hasta 48 horas si quieren obtener un mucho mucho más puro pueden ocupar ese método de 48 horas siempre y cuando vean que no hay diferencia significativa entre hacerlo con uno de 24 versus con uno de 48 yo no tengo esa experiencia entonces no podría decir que tan eficiente sea esperar un poco más desde un punto de vista de tiempo cuando uno muchas veces necesita de más tiempo para hacer otras cosas también o necesita el producto ya aquí con este procedimiento se hace más rápido al final cuando usamos el embudo de decantación ya por experiencia obtenemos un 50 y 50 ya lo que quiere decir que nosotros este hórmulo lo tenemos que purificar aún más y como esto se puede llegar a purificar entonces con la ayuda de una jeringa estas las venden en las tiendas de laboratorio y esto y esta manguera la venden en la ferretería en general en los sistemas de riego entonces nosotros vamos a absorber a tomar solo la parte que vendría a ser la blanca perdón la transparente entonces con la jeringa vamos a hacer la succión cuando ya veamos que esté la jeringa así quiere decir que ya está listo para poder soltar esto pero esto lo voy a dejar aún más arriba mientras más arriba mejor que así nosotros vamos a soltar y va a caer toda la impureza este proceso ya final cuando estemos purificando totalmente el hormoso lo normal es llegar a un grado de pureza de un 90% como podemos saber ese grado de pureza un 90% se lo voy a enseñar al mentir puede ser aún más pero ya con un 90% estamos bien aquí pueden ver este grado de pureza hay 9 partes de hormos y un 10% de agua esta agua tiene un bajo contenido de cloruro de sodio lo podemos purificar aún más y extraer toda esta agua y dejar 100% hormos también pero ahí vamos a perder un poco ahí va a depender de cada uno pero así es la metodología para trabajar con esto